¿Qué te cuento? Tini Stessel en su sencillo Aquí estoy rinde honor al empoderamiento femenino Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Tini Stessel, ahora ya conocida como Tini no ha querido terminar el 2021 sin ofrecer un nuevo regalo a todos sus seguidores La cantante ha presentado Aquí estoy una nueva canción en el que el empoderamiento de la mujer es el tema central un hit que se presentó de manera oficial en un directo en redes sociales Este tema está teniendo un gran ecogida por parte de su público que no ha tardado en ofrecerle sus impresiones a través de su canal oficial de YouTube y en redes sociales Una letra con la que es muy sencillo poder identificarse y que está haciendo las delicias de su fandom Todos hemos pasado por algo igual Se te va la voz y no puedes hablar Vuelve la pregunta de quién eres tú Miras al espejo y no te ves igual Pero vuelves a ser tú Brillan tus ojos de luz Vuelves a decir desde hoy aquí estoy Dice uno de los versos de su nueva canción Una reivindicación del empoderamiento femenino De la aceptación de nuestro cuerpo y de los obstáculos que enfrentan algunas mujeres Buscando transmitir un mensaje orgullo y confianza en uno mismo Algo que desafortunadamente está a la orden del día en una sociedad más obsesionada cada día con los canones de belleza La canción tiene mensajes que no solo van destinados a las mujeres Sino que todos deberíamos aceptar como reglas básicas de respeto y trato hacia todas las personas Quiereme así como soy y el que dirán no le importa Son algunas de las frases más citadas de su tema En días anteriores Tine Suesel realizó un concierto vía streaming Con una popular marca con la que lleva colaborando varios años Aprovechando esa conexión La Argentina no tuvo reparos en cantar en directo Aquí estoy En la que fue el debut de la canción De momento el resultado habla por sí mismo Aquí estoy está entre las tendencias de los videos más vistos de la popular plataforma YouTube Además de acumular casi 3 millones de reproducciones en sus primeros 4 días de vida Queda claro que Tine Suesel sigue teniendo un gigantesco poder de convocatoria Para lanzar canciones con mensajes Y con la apuesta por los sonidos urbanos tan de moda en estos momentos Y bien, ¿tú ya escuchaste esta canción? ¿A ti qué te pareció? Y si no lo has escuchado, corre a escucharlo Porque también te va a gustar Pero bueno, espero que este video haya sido de tu agrado Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal Eso me ayudaría muchísimo Yo soy Zoe, hasta el próximo video